¿Qué pides? Que te pongan fácil. Viste, vuelvo a repetir, yo no pido que me pongan. Si no me deciden poner, no me ponen. Pero no se me quejen porque cuando pierden, cuando dicen cada burrada impresionante... 3, 2, 1, va. ¿Cuál fue el primer metal utilizado por el hombre? El bronce. No, el cobre. ¿Cuántas estrellas tiene la bandera de China? ¿Cuatro o cinco? Cinco. Correcto. ¿Qué día del año se celebra la Nochebuena? El 24. Correcto. ¿Quién ganó la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022? ¿Será Argentina? Correcto. ¿Cuál es el símbolo químico del zinc? El C. No, ZN. ¿Cuántas velas lleva la coronada Adviento? ¿Cuántas velas lleva la coronada Adviento? Dos. No, cuatro. ¿Cómo se llama el actor que interpreta a Spiderman lejos de casa? Tom Holland o Andrew Garfield. Andrew Garfield. No, Tom Holland. ¿Contra qué chocó el Titanic? Contra el iceberg. Correcto. ¿Con qué se decoraban los primeros árboles de Navidad? ¿Manzanas y velas o juguetes y velas? ¿Manzanas y velas? Correcto. Punto para los competentes. Dos a dos está el marcador. Vamos con los guerreros. A cinco programas de la gran final de esta guerra. ¿Qué animal se encuentra representado en el escudo nacional del Perú? La vicuña. Correcto. ¿Quién es el jugador con más puntos anotados en la historia de la NBA? Michael Jordan. No, LeBron James. Según la tradición, ¿dónde vive Papá Noel? En el Polo Norte. Correcto. ¿Cuál es la capital de Emiratos Árabes Unidos? Abu Dhabi o Dubai. Eh, Abu Dhabi. Correcto. Muy bien. ¿Cómo se dice sandía en inglés? Watermelon. Oh, correcto. ¿De qué país sudamericano se le conoce a Santa Claus como Viejo Pascuero? Eh, Uruguay. No, Chile. ¿Cuál fue la primera película en el estudio de animación de Pixar? Eh, este, Campanita. No, Toy Story. ¿De qué país se encuentra la ciudad de Praga? ¿Praga? Sí. Eh, ay, eh. República Checa. ¿Cómo se dice Feliz Navidad en inglés? Merry Christmas. Oh, God bless you. Correcto. ¡5303! Muy bien. ¿Ves? Lo he hecho bien. No sé por qué me aprobó. Panetón glaseado. Muy bien, vamos con los competentes. 3, 2, 1, va. ¿Cuál es la bebida destilada típica del Perú? El pisco. Correcto. ¿Cuál es el océano más pequeño del mundo? El Ártico. Correcto. ¿Cuál es el nombre del reino que guía el trineo de Santa Claus? Paso. Rodolfo. ¿Cuál es el nombre de la actriz que interpretó a Hermione en la película de Harry Potter? De Maguacho. De Dean Samuelson. ¿Cuál red social fue comprada por Elon Musk? Instagram. No, Twitter. ¿De qué país es originario el Panetón? ¿Panetón? ¿De Perú? No, de Italia. ¿Qué país es el máximo productor de petróleo a nivel mundial? Brasil. Estados Unidos. ¿En cuántos departamentos se encuentra dividido el Perú? ¿Qué pasa, Alejandra? 23. No, 24. ¿Cuál es el nombre del vehículo que conduce Papá Noel con ayuda de sus renos? Merchor. No. El trineo. El trineo. ¡Qué broma! ¿Cuál es la raíz cuadrada de 81? 9. Correcto. Muy bien, Fakú. ¿Quién era el dios del vino y las celebraciones en la mitología griega? Dionisio o Hermes. Dionisio. Correcto. ¿Cuántas puntas tiene? ¡Uy! 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 Vamos, Pehuacho, vamos, Pehuacho. Hoy, hoy todos se la agarran conmigo. No sé qué problema tienen, viejo. Hace una semana en Instagram no te dicen nada. Pero cuando no se habla, nadie te dice nada. Bueno, no te metas, Rosángela. Después pides que te pongan. Viste, vuelvo a repetir, yo no pido que me pongan. Si no me deciden poner, no me ponen. Pero no se me quejen porque cuando pierden, cuando dicen cada burrada impresionante, no digo nada. Entonces, ¿para qué te desprograman? Cuando yo me estoy equivocando, acepten, viejo. Pero ¿cómo no vas a tener que jugar, eh? Yo nunca pido, yo respeto, yo respeto, yo no pido. Pero cuando fallo, un segundo, chato. Siempre pide. No diga nada porque usted también falla. Paco, escúchame. Siempre pide jugar, claro. ¿Cómo? Aquí José da fe de que siempre pides. No te pelee, Paco. Yo no pido jugar. Paco, pero escúchame, estamos a punto de recibir la Navidad y con esta cara de seriedad te digo, no te pelee, no vale la pena. No, Salmi, pero... No, a la Facu. Pero era porque no pongan cariño, salí hoy no le diga una. Salí de guerra a todas. Salí de 10 le gana una a Liri. El otro también pierde. El otro pierde con Piero. Los Ángeles, bueno, con Michelle Parejo. Después lo demás, pierde todo, viejo. No me digan lo mismo. Lo único que pedimos acá es... Un poco de seriedad, nada más. Bueno, yo también pido lo mismo para ustedes. Y la gente quiere también reírse en su casa. No quiere estar todo el día seria. La gente quiere reírse, viejo. Pero no da risa, Paco. Hace tiempo que no da risa. Bueno, entonces puede decir, ¿a mande quién mande? ¿Por qué, Mr. G? Facundo es muy gracioso. Que se ponga estudiante, me deja soplando, pues. Vamos con el guerrero. Pase amor, pase amor, por favor. Uno más. Perfecto. Ya, chata, ya leí. Este tiene cinco. Correcto. No. Seis. Ya, me pasé. ¿De dónde es originario el tequila? De México. Correcto. ¿Quién es reconocido como el rey del pop? Michael Jackson. Correcto. ¿Qué regalos le trajeron a los reyes magos al niño Jesús? Inciencia, oro y mirra. Correcto. ¿En qué anime aparecen las esferas del dragón? En dragón, eh, en Pokémon. No puede. ¡Dragon Ball Z! ¿Qué hay en el centro de la bandera de Argentina? Un sol. Correcto. ¿Qué siguieron los reyes magos para llegar a Jesús? ¿Qué siguieron? Una estrella. ¿Pero cuál, pues? La estrella de Belén. Ya, pues ya pasó. ¿Qué haces adicionalmente el plato principal en la cena de Navidad de muchos países? ¡El pavo! Correcto, toca. ¡Cumotumbe! No, mister. ¡5203! Vamos. No, lo voy a permitir. Mister Gui, voy a pedir un permiso. ¿Qué vas a pedir? No me vas a sacar la barra porque me está picando horrible y me está dando ajo. Sí, por favor, ya se comió cuatro kilos de lana. Vamos, chicos. Listo. Tres, dos, uno, va. ¿Cuál es el país con menos habitantes del mundo? El Vaticano. Correcto. ¿Cuál es el departamento más grande del Perú? Loreto. Correcto. ¿Quiénes ayudan a Papá Noel a fabricar los regalos de los niños? Los duendes. Correcto. Aprende por fundo. Sí, está bien. ¿Quién es el protagonista de la novela Los Tres Mosqueteros? ¡Uy! No sé, no sé. Paso. Tartagnan. ¿Cuál es el apodo que recibe la selección de fútbol de Países Bajos? Paso. La naranja mecánica. ¿En qué país, en qué parte del cuerpo humano está el manguito de los rotadores? El manguito. ¿En el hombro? ¿Qué tipo de animal tira del trineo a Papá Noel? ¡El verano! No, el reno. ¿Cuál es el país más grande de Centroamérica? Costa Rica. Y Paragua. ¿Cómo se llama la ciudad donde vive Batman? Ciudad Gótica. Correcto. ¿Qué animal gluglutea? ¿La paloma? No, el pavo. ¿Qué es gluglutea? ¡Viva el pavo! ¡El juego ha terminado por 4 a 2! ¡Lo ha ganado los guerreros! ¡Ahora! ¡Lancen al lado! ¡Mismo digo yo! ¡Lancen al ladito! A ver. Vamos, Karen. Rose. Y... ¡100 puntos! El marcador 3.350 a 3.050 a favor de los guerreros. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Gracias.